Iván Chamba, junto a su hijo, decidió brindar esta nueva alternativa gastronómica a los lojanos. Aquí nos cuenta cómo inició este trabajo. Bueno, nace de la idea de que nosotros, al haber vivido en Italia, más o menos unos 15 años, mis hijos allá se apasionaron por esta comida, que es una comida típica italiana. Entonces, ahí, un poco viendo, degustando muchos sabores allá en Italia, me vino la curiosidad que mis hijos me pedían mucho, que les gustaba demasiado, entonces yo aprendí a hacer por ellos prácticamente. Luego, trabajando allá con también un amigo pizzaiolo italiano, entonces aprendí cómo se hace la pizza. Es así que, de manera artesanal, la preparan a la pizza, tomando en cuenta que el cliente lojano es muy exigente en su paladar. El proceso es muy sencillo, en realidad, porque no se necesita mucha ciencia, digamos, porque en Italia nació la pizza como un plato pobre, un plato, digamos, donde había mucha carestía. Después se hizo famosa y la tenemos en todo el mundo. Ahora, la pizza, digamos, en sí la masa es lo más sencillo, con agua, harina y aceite de oliva. Ahora, junto a su hijo, que lleva su mismo nombre, realizan la preparación de la pizza, donde la ciudadanía tiene varias alternativas para degustar. Como mucha gente puede ver, la pizza es 100% italiana y es cuando nosotros descubrimos. Por ejemplo, yo cuando tenía 5 años, no tengo recuerdo de haber comido pizza aquí, por lo mismo hecho que era muy pequeño. Y criarme en Italia comiendo esa pizza, esa pasión, a mis hermanas, a mí, a mi mamá, a mi papá, nos gustaba y poco a poco mi papá fue aprendiendo a hacer lo que es la pizza. Pero para perfeccionar esta técnica y aprendizaje, Iván en Italia siguió varios cursos, los mismos que le permitieron conocer su verdadera elaboración. Tengo mucha acogida, una que le llamamos nosotros la Tres Cerditos, es con jamón, salame y pepperoni, que tratamos de, digamos, de adaptarlos con los productos de aquí de Loja, que son muy buenos, lo que es embutidos. Bambino Pizzería, un espacio para disfrutar una nueva alternativa gastronómica y rápida. Quienes ya han degustado de esta pizza, se van satisfechos por la sazón y amabilidad que los atienden. Bueno, porque la pizza de aquí es una de las más ricas que he probado. Mi pizza favorita es la hawaiana, porque me gusta la combinación de pizza y piña. Es una que les gusta mucho porque es diferente a las otras pizzas. Estamos tratando de hacerlo lo más artesanalmente posible para que la gente, la ciudadanía, aprecie este producto. Además, el precio que ofrece Bambino Pizzería es accesible para el bolsillo de todos los ciudadanos y sus costos van de acuerdo al pedido de 1 hasta 10 dólares. Con cámaras de Patricio Villano, para sus noticias, Cristian Romero. Patricio Villano, para sus noticias, Cristian Romero. Gracias.